Amigos, el mundo de la comida peruana nos ofrece cada día una diversidad mayor de negocios o de posibilidades. Justamente, Erika Lamadrid está, digamos, entrando en un tema bastante interesante y por eso la hemos invitado esta mañana a Promoviendo. Erika, bienvenida a Promoviendo, un gusto estar contigo. Cuéntanos esta idea del Tour Gourmet, ¿cuándo empezó? Hace aproximadamente dos años ya. Esto no es ir a comer, esto es tener una experiencia diferente, ¿no es cierto? Por eso es un Tour. Es una experiencia gourmet, donde el adicional o el plus es hacer vivir a la persona que va a la cocina o va a comer una experiencia diferente. Es un Tour donde interactúas ya sea con el chef, con las personas que te están atendiendo. Puedes entrar a la cocina, puedes ver desde cómo se pica la cebollita hasta cómo se flambea. Exactamente, cómo se hace el ají amarillo, cuáles son los ingredientes de cada plato. Enseñamos un poco más allá de una simple cena o un almuerzo. ¿Cuéntas la historia del plato también? También le ponemos un poco más de sabor y en el cual incluimos lo que es los diferentes tipos y variedades de comida que tenemos aquí en nuestro Perú. Ahora, esto está muy enfocado a personas que vienen de fuera del Perú. Exactamente, estamos turistas, pero también las personas de acá mismo en Perú, en Lima, pueden disfrutar de este servicio. Distintos tipos de comida, ¿no es cierto? Porque en el Perú hoy día hay una variedad de comida internacional, nacional, fusión y demás. Entonces, yo quiero aprender un poco de comida japonesa, ¿también me puedes hacer un Tour para eso? Exactamente. Últimamente tuvimos un Tour gourmet en el cual teníamos fusión Ikei japonesa y ahí un poco mostraban de qué se trataba la comida. Teníamos el chef que estaba explicando plato a plato, que usaban Ikei y zumos peruanos también le añadían. ¿Cómo eliges a qué restaurante ir? ¿Por qué? Porque muchos de los amigos que nos están viendo tienen negocios de comida y de repente quisieran vincularse contigo para que tú les organices una visita, por decirlo de alguna manera. Primero, la atención al cliente tiene que ser de primera para atenderlos lo mejor posible. Tiene que haber un carisma, un amor y hay que formar una clase de actividad adicional en el restaurante donde se pueda mostrar la cocina. Quizás tienen unas clases de cocina que se pueden implementar ahí mismo en el restaurante, un espacio. Depende del restaurante. ¿Tú puedes ayudarlos en montar este Tour? Podemos, claro, trabajar juntos de alguna manera en que este restaurante tenga esta actividad dentro de sus servicios. Entonces se puede llamar un Tour Gourmet dentro del restaurante de acuerdo a la comida que ellos están ofreciendo. Perfecto. Y si nuestros amigos que nos están viendo tienen esa opción, tienen un negocio de comida, tienen un restaurante, tienen comida típica de algún tipo, que se comuniquen contigo para hacer el vínculo. Por supuesto, sería encantada porque de esa manera se puede trabajar juntos, se puede enseñar un poco más. Pueden contactar conmigo y podemos de esta manera trabajar juntos y poder mostrar mucho más allá de lo que se trata de nuestros tours culinarios. Claro, estamos hablando, amigos, no solo de comer, estamos hablando de una cultura que está detrás, que es muy importante, sobre todo en nuestro país y para mostrársela al mundo y a los propios peruanos. La idea es muy buena, por eso están promoviendo. Amigos, seguimos con el programa.